Tengo un nuevo reto, empezó el año y no me dejan en paz. Prepararemos un lienzo, Ivory Black, negro. Un poquito de agua y un palo de la Comex y vamos a mezclar. Mitad de agua, mitad pintura y mezclamos. Una cosa homogénea y dejan por ahí el palo, no importa que manchen todo. Una brocha amplia y vamos a pintar todo nuestro lienzo. Otra vez, Ivory Black, negro. Voy a aplicar unas tres capas de esto. Cuando seque, otra más y otra. Utilizaré mi pincel para pelaje, blanco titanio. Y vamos a salpicar unas estrellas que estaban pensando en un bodegón. Vamos a salpicarlas con delicadeza. No salpiquen muy fuerte porque salen unas gototas. Queremos delicadeza. Listo. Otra más. Y tarán. Según yo, es el espacio. Ahora, sellador. Lo aplicaremos en todos lados. Poco a poco. Y esto no tiene ciencia, solamente hay que aplicarlo. Ahora sí, una vez lista nuestra porquería, algo así se ve. Tarán. Esperaré que seque otra vez. Y ahora, sobre el espacio que hemos creado, vamos a dibujar un punto de fuga. Un lápiz blanco. Utilice prisma color. Voy a empezar. Figuras geométricas, triángulos, rectángulos y de todo tipo. La verdad es que yo no estoy segura de qué fregados es esto, porque me lo encargaron. Y yo en mi mundo de Disney me pierdo, así que ustedes pueden descubrir qué es. Me puse a pensar. Creo que es una nave espacial, un extraterrestre. No tengo idea, pero me encantó el boceto. Y avientan el lápiz con coraje. Díganme para el siguiente episodio, donde voy a pintar la nave y la luz.